Ok gente, mañana será nuestra noche. Será mañana cuando demostraremos de lo que tenemos y lo que llevamos dentro. ¿Los calzoncillos? No, hablo de nuestro talento. Es por eso que le daré el solo AXLR8. Eh, linda máscara. Ah, gracias. Eh, ¿qué fue con el Gangnam Style? Eh, no, porque acabé de ver Glee y vi que perdieron porque la chica se desmayó. Así que paramos con el Gangnam Style y AXLR8 tú decides que cancionarás. Ahora, las otras dos canciones serán Good Time de una que escuché en la radio y Some Nights de otra que escuché en la radio. Así que todos pónganse a practicar y nos vemos luego que tengo que planchar mi única camisa. Tupi, 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 tupi. Ok, una cancion actual para cantar. No, no, esa no. Una de... ¡Esa no! No, a ver, debo elegir una cancion que en verdad sea... ¡Maldito! ¡No! Ah, a ver, elijamos una cancion con señalada. ¡Ay, sale de mi mente, maldita anguila! ¡Piensa, piensa, piensa, piensa! ¡Orden en la reunión Pokémon! Miren, estos Sparking Nuts ponen en peligro nuestra victoria. Debemos hacer algo, si no, podremos perder. ¡Babasar! Mmm, no, eso ya lo entendamos la otra vez. ¡Kodak! No, ni eso no funcionó. ¡Chao! ¡Ey, esa es una nueva! Quizás la podemos usar. Secuestrar a su estrella. ¡Hm! Pero no podemos hacerlo nosotros. Nos van a votar. Llamaré a un grande en esto. ¿Alguien tiene teléfono? ¡Copi, pabr, pabr, pabr! Sí, otros dos Pokémon no usamos teléfono. Bueno, tendré que ir. ¡Pica, pica, 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 pica! ¡Sha, shah, 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 shah! ¡Boba, boba, boba, boba! ¡Sha! ¡Ay, Sparky! Yo tenía mucha ilusión con cantar el Gangnam Style. Bueno, sí, tienes razón. No es una canción como para competencia. Pero es divertida y tiene pasos de caballo. No, no me gusta el... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¡Pop, pop, pow, pop! No, yo creo que XLR Archos iba a encontrar una forma de hacer una canción genial. Una idea, una idea, que sea buena y que sea... ¡Ay, esa no es mi canción! No se me ocurre nada. Nada que no sea Peter... Tranquila. Una idea, una idea. No. No, tú te vienes conmigo. What the fuck, ¿quién eres tú? Ay, gente, ¿alguien sabe dónde está XLR8? Supongo que debe estar ensayando su canción. Pues no lo he visto en todo el día. Ay, ojalá ya llegue pronto, nos quedan diez minutos. ¿Al menos puedo ir al baño? No. ¿Y me puedes decir por qué me secuestraste tú? Me mandó un amigo a quien le debía. Oh. ¿Juegas, Monopolio? Yo soy el banco. Suerte, sí. Rompete una pierna. Ah, y creo que su amigo no vendrá. ¿Cómo que no vendrá? Ay, es para aquí. Ya sé quién lo tiene. Ve a buscarlo. Ahora, recién llegados de Pueblo Paleta, les tenemos el primer coro. Los Pokémons. ¡Suscríbete! 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 Ahora, ya se ve al baño. ¡Suscríbete! 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 Oh, yeah, yeah, yeah Come on, rubas I bend in a lot of people And I bend in a lot of rage modes And I bend in a lot of girls And give love to girls I'll stroke your little ego I bet you I'm built in your honor Cause I will live in my genre Wonder a hand I play my road water There's only one flow and one rider I'm a dancer vendo and one champagne Pull up then a hand string ¡Suscríbete al canal! 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 Ese quién es, no sé, pero es favorito. Debe ser genial. Ahora, el primer puesto y ganador de la secta augésima quinta va a 63.532.3. Competencia Nacional de Coros de Lima. El ganador es el coro de... ¡Opan Gangnam Style! ¡Opan Gangnam Style! ¡Opan Gangnam Style! ¡Opan Gangnam Style! ¡Ey! ¡Sexy Lazy! ¡Opan Gangnam Style! ¡Ey! ¡Sexy Lazy! ¡Opan Gangnam Style! Los Sparking Notes Oh por Dios, para los bobosos que no se quedaron al final del video no lo saben ¿Qué babo? ¿Qué hablas? Ganamos 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 Esto está para la segunda temporada ¡Suscríbete al canal!